Estamos a las puertas de la Semana Santa. Y los comerciantes del Puerto de la Libertad ven una afluencia alta de turistas. Sin embargo, el alza en los precios de los combustibles ha afectado su economía. Sí han aumentado algo los mariscos. Más o menos. Quizás un sub-30% más de lo que tenía. ¿El precio de los combustibles afecta debido a que eso es una cadena? Porque suben los precios del combustible, suben los precios de los viajes, de los transportistas que traen el producto. Aunque algunos han optado por mantener los mismos precios en sus negocios para no perder a sus clientes. Otros dicen que lo poco que perciben no les alcanza para llevar el sustento a sus hogares. A pesar de que la materia prima ha subido, nosotros tratamos la manera de mantenerle los precios a nuestros comerciales. Aunque uno pide algo regular para ver si consigue algún par de pesos más, la gente no lo paga. ¿No lo pagan? No. ¿Deben de mantenerse en el precio? Hay que mantenerse en un precio justo para que lo compre el turista. Uno está aumentando de precio porque casi no hay. Si usted hubiera venido en la mañana, hubiera visto lanchas que traían cuatro o cinco pescados nada más. Y había algunos que desde que salieron mejor se iban para allá porque no traían nada que vender. Eso sinceramente fue una pérdida total. Gasto de combustible, gasto de carnada y ni para llevar a sus alimentos a la casa. Ellos no consideran el alza del diésel y gasolina como un obstáculo para disfrutar de las vacaciones. La gente como no ha salido tanto, está deseosa de salir, va a salir aunque esté caro todo. Y ya se está viendo algo de afluencia de gente y no hemos entrado de lleno a la Semana Santa. Por otro lado, los visitantes del puerto no creen que el aumento en la gasolina sea un problema para disfrutar de la playa en la Semana Santa, pero sí consideran otros medios de transporte para reducir gastos. Bueno, mi proyección sería no manejar, porque si siguen en aumento del combustible es mejor que viajar en bus, tratar de buscar alguna alternativa como alguna moto, por ejemplo. Gracias.